Vamos a establecer contacto en directo ahora mismo con César Euseda, se encuentra con el analista político Nelson Ávila. Nelson Ávila pues está ofreciendo una proyección en cuanto a la situación de la siguiente semana para las empresas, los negocios que abren y los que podrían cerrar también. ¿Cuál es el panorama? César, buenas tardes. Bien, muchas gracias, Ethel, Ruth, Efer, tal como ustedes lo han mencionado y es que, ¿cuáles son las consideraciones, doctor Nelson Ávila, viendo el panorama que tenemos a nivel mundial? Estamos hablando de que solo en Estados Unidos y en Inglaterra se han registrado 2.000 muertes el día de hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sin duda la economía, el objetivo de la economía es el bien común, satisfacer la necesidad del bien común. El bien común son los seres humanos. Y un bien fundamental, más que un bien, un derecho fundamental es el derecho a la salud. Entonces tenemos que aprender de esas experiencias en el resto de países. Parece que los hondureños somos aquellos que nos equivocamos más de 30 veces y volvemos a equivocarnos. Puedo decir simple y sencillamente que claro que hay una preocupación por la reducción de la producción social. Pero esa producción social la podemos compensar posteriormente. ¿Cómo? Haciendo que las inversiones sean realmente productivas. Primer punto. Tenemos un enorme exceso de liquidez en el sistema financiero. Y ese sistema financiero ha estado financiando sobre todo los no productivos. Dos terces del crédito bancario van a los no productivos. Y más bien no invierten mucho en el sector productivo. Hay necesidad desde el Estado de eso. Segundo punto. Hay necesidad de una reconceptualización del presupuesto. Y gran parte del presupuesto también es improductivo, inflacionista, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que orientar gran parte de todos esos recursos a esa medida. El cuarto, el tercer punto. ¿Para qué sirve una política monetaria que más bien destruye a la nación? Como es el impuesto directo que significa la devaluación, me explico. Para beneficiar usted a 10 empresas exportadoras y afectar a toda la población. Entonces utilicemos todas las políticas macroeconómicas para transformar la nación. Y todo lo que hemos perdido, que sin duda alguna equivale a 8.5% mensual, que es la producción nacional en Honduras, va a generar un decrecimiento económico significativo. Pero reitero, podemos compensar eso si somos mucho más productivos, si las inversiones, si las inversiones, si la liquidez bancaria y los recursos del Estado van orientados hacia fines productivos y no necesariamente tampoco hacia la corrupción. Si paramos la corrupción, que en el punto máximo es aproximadamente, en el presupuesto actual, 60 mil millones de lempiras por año, con 60 mil millones de lempiras por año, usted otorgando recursos de 50 mil lempiras a cada persona para que crea su propia empresa y generar empresa, puede beneficiar a un millón 100 mil personas. ¿De qué se trata? Viendo este panorama tan difícil que tenemos en este momento, a nivel mundial, puntualmente, doctor, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para los próximos días, para las próximas semanas? Bueno, las expectativas, vea, vivimos una sociedad que está controlada por ciertos grupos económicos, poquitos, que adelanto, no son las que generan la mayoría de la producción de la nación, eso es un concepto falso. Aquí, quien genera la mayoría de la producción nacional son el sector social de la economía y otros sectores. Si solamente lo vemos por el recurso de telecomunicaciones, telefonía o banca, bueno, pero eso no genera producción. Entonces, lo que nos espera a nosotros sería, sin duda, una sociedad que hay necesidad de reconceptualizarla, como muy bien dice la conferencia episcopal. Es un momento trascendente, yo diría, es un momento extraordinario para poder transformar lo económico y lo político que ha demostrado exactamente ser, más bien, generador de caos y no de soluciones para hacerle a la nación. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al doctor Nelson Ávila, analista político y económico. Regreso con ustedes, Ethel Ruth Efer. Buenas tardes.